bien amigos aquí Jova Corp con otro vídeo para supraland estamos en la parte número 16 para todos los coleccionables de este juego ya casi estamos terminando para las personas que nos acaban de escuchar por primera vez estamos obteniendo todos los coleccionables para este juego como les dije esto viene incluyendo todos los barriles todas las habilidades todos los cofres y además vamos a estar haciendo todos los pozos también en la descripción de el vídeo tendrán el el link para el playlist para que puedan encontrar los vídeos anteriores a este y si usted se quedó estancado en alguna parte puede encontrar cómo pasarla lo voy a dejar con el vídeo para que lo disfruten pero siempre les recuerdo que se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos hasta la próxima mi gente i 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.